Estamos inaugurando esta tan anhelada pileta, ¿no es cierto? Muy felices, muy contentos, porque uno, por haber cumplido con la palabra que le habíamos dado a los socios, ¿no es cierto? Era una propuesta y era algo que casi por unanimidad los socios estaban pidiendo. Y bueno, habíamos dicho ya por marzo que íbamos a tener la pileta, que iba a estar a disposición de todos en esta temporada. Gracias a Dios se dieron las cosas y en esto tenemos que agradecer el aporte, la colaboración de todos los socios, que son los que aportan los recursos que después le permite a la comisión directiva, ¿no es cierto? Volcar ya sea en obras, como en este caso la pileta de natación, o en logística o en más y mejores servicios para todos los socios. Es una pileta social que mide 33 por 18, tiene una pileta para chicos que tiene más o menos 40, 50 centímetros de profundidad, ¿no es cierto? Una pileta playa y la de adulto es 1,40, 1,50 de profundidad. A la pileta se le anexó toda una pérgola, ¿no es cierto? Para aquellos que desean estar a la sombra. Y bueno, las obras como los vestuarios, los sanitarios, los baños, un baño para discapacitados, este hall de entrada, el consultorio médico. Así que en lo que respecta a lo que es la pileta y a todo el contorno, yo creo que están todas las cosas para que esto pueda funcionar de la mejor manera. A disfrutar de esta nueva pileta que tanto esperábamos, y bueno, ahora hay que usarla, hay que tener ganas de venir y disfrutarla, nada más.